Muy bien, continuamos con las 5 de las 7 y ahora revisamos lo que está ocurriendo en el Ministerio del Interior. Hay un nuevo titular del sector, el señor José Luis Pérez Guadalupe. Todos coinciden que es una persona con cualidades suficientes para ejercer un cargo que es bastante complicado. Reemplaza él al señor Daniel Urresti, quien ya no es necesario ni siquiera comentar cuál es el estilo que impuso en la conducción de ese sector. Pues bien, como era natural, señores, un ministro llega, usted lo sabe, ha sido un ministro del Interior también. Este llega y, por supuesto, el personal de confianza se renueva. Uno llega con su jefe de gabinete de asesores, con su secretario general y con su secretaria particular, además de otros cambios que imagino vendrán también. Es lo natural, ¿no, señor Salazar? Así es. Es normal que esto suceda. Están obligados todos los que son directores del Ministerio del Interior a poner su cargo a disposición. Así como también, como bien lo ha manifestado el secretario general, el jefe de gabinete de asesores, los viceministros que también son designados por el ministro del Interior. Entonces ellos ponen su cargo a disposición y el ministro es el que evalúa, así como también hay algunos que seguramente les va a renovar y a otros que va a hacer su cambio. Es un ejercicio normal. Lo del director de la Policía Nacional es distinto. ¿Por qué? Es distinto porque, según la Constitución, quien designa a los comandantes generales de la Fuerza Armada y al director general de la Policía es el propio presidente de la República. Es un cargo irrenunciable. Es un cargo que dura dos años y que el presidente lo puede prolongar un año más si es que él ve por conveniente. O como también lo puede cortar, pero el presidente... De acuerdo, lo puede cortar por falta grave. Por una falta grave, por un delito comprobable, entonces también se puede cortar... Se dijo que había renunciado. Eso no se puede hacer y no es lo usual. No es, no, él no puede. Ni tampoco poner su cargo a disposición, porque a quien lo designa él es el presidente de la República. Hoy, conversando con el señor Pérez Guadalupe, nos decía que por una cuestión de caballerosidad de parte del general director de la Policía Nacional, él le había comunicado que ponía su cargo a disposición, pero él consideraba que no era necesario tampoco. Una, porque no es su potestad suya, y otra porque, bueno, no correspondía en ese momento hacer ese cambio. ¿Qué le parece usted el estilo del señor Pérez Guadalupe, que marca una distancia enorme? Eso sí, él mismo se encargó en la ceremonia de toma de mando de establecerlo, del señor Urresti. Un par de ideas sobre el tema de, permítanme, del general Flores, o de Cochea. Se trata de un profesional, desde mi punto de vista, a carta cabal, con creo cerca de 40 años de experiencia y entrega a la vida institucional, militar. Así que, yo creo que el tema ahí es un asunto de formas, efectivamente, como dice mi colega Octavio Salazar, es un asunto que, evidentemente, corresponde tomar decisión al presidente de la República. En referencia a Pérez Guadalupe, ha señalado bien, Ricardo, de que puede haber cambios de estilo, efectivamente. Pero la labor de esta institución fundamental para el desarrollo de nuestro país, y particularmente para la lucha frontal contra la criminalidad, contra la inseguridad, no debe personalizarse. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad. Así lo ha dicho él. Hay que fortalecer, estamos plenamente de acuerdo, él tendrá nuevos estilos, le imprimirá una dinámica nueva, probablemente tenga mensajes distintos, pero las líneas matrices, las estrategias centrales, los lineamientos de política que se están implementando en el sector, las centrales van a tener que respetarse. Así que, respecto a eso, no tenemos la menor duda. Planes operativos para la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, los hay. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, es decisión política más bien implementarlos, nada más. Claro que sí. Los planes están dados. El problema está que, como el señor Urresti, él no ha respetado la institucionalidad, él ha dejado de lado la figura y la función del director general de la Policía, y se ha dedicado a hacer su función, se ha dedicado a hacer la función de un jefe de región, de un comisario, de un todo. Él ha personificado a la institución, y él no está llamado a hacerlo. El ministro es el político, es el gran coordinador, y quien comanda la institución es el director general de la Policía. Y así se lo dijo claramente. Y claramente. El presidente de Guadalupe en la ceremonia, como Urresti de Izquierda, le dijo, usted, el director general, es el encargado. Y no es que le estuviera llamando la atención por algo que no había hecho, sino a Marín por algo que el otro le había impedido hacer. Exactamente. Y eso, indudablemente, ¿qué genera? Genera que la institución se trastoque. Se generan problemas en la organización. Urresti ha dejado la institución cuasi destruida. Pero él dice que la policía lo ama. Que todos los policías lo aman, que no quieren que se vayan. Bueno, todos los ególatras también piensan lo mismo. ¿No? No. Todos los ególatras piensan también que son tan muy cercanos a ellos. El señor del Ego es él, ¿y usted? Si no miremos lo que piensa o lo que pensaba Chávez, ¿no? Bueno. Y todas aquellas esas personas que tienen esas características. Usted no quiere decir que el señor del Ego en realidad es él. El señor Urresti. Bueno, yo no voy a... Caer en eso, calificate. Pero, claro, es un tema, pero que es un tema, es un tema evidente. Sí. Entonces, la institucionalidad se ha caído. Y lo peor de todo, que el tema, el tema operativo, los delitos, los delitos de sicariato, en la gestión, al finalizar ya con los últimos tres casos que han habido en el Callao, estamos llegando a los 92 asesinatos por sicariato. Tema bien delicado. Esta modalidad criminal se ha desbordado. Como hay otros desbordes. En el caso, por ejemplo, de los espacios públicos que tienen los ciudadanos que tienen que salir a la calle. Ya no se puede. Ya no se puede. Ni a un restaurante. Ni a un restaurante. Y esto se ha incrementado lastimosamente durante su gestión. Claro, eso no se resuelve en una gestión, pero evidentemente uno se da cuenta de cuando un ministro en una gestión le pone un asentio. Se genera más. Se genera más. Se genera más. Más criminalidad. Sí. Y entonces esto, pues, esto no tiene ningún parangón. Y yo espero que, y tengo mucha credibilidad en el trabajo que va a hacer el ministro Pérez Guadalupe, y que articule bien a la policía, que empodere bien a su director general, que empodere bien a sus generales, que converse bien hay que restituir la fortaleza de ellos, porque ante una persona que quería hacer todo, entonces sencillamente se ha generado, pues, todo uno, una serie de problemas al interior de ser una institución o no. ¿Qué le parece a usted? Porque recuerde que el señor Urresti, cuando dejó el ministerio, aprovechó una ceremonia protocolar para hacer un lanzamiento de su carrera política... Ah, su estilo particular. Claro. Y nos ha dicho... No, no su estilo. Al final de cuentas, él... Yo no creo... Al final de cuentas... La palabra final, cuando él manifestó en Palacio de Gobierno, dijo, sí pues, en dos semanas voy a ver si me lanzo, ¿no? ¿Va a ser el candidato de nacionalismo? Pero bueno, tiene el legítimo derecho. A ver, veamos el tema inicial. A ver. Yo no creo que la policía en este momento esté en una situación calamitosa, ni mucho menos. Yo creo personalmente que hay una nueva mística en la policía, y hay una confianza que ha sido recuperada por parte de la población, gracias a este trabajo especial, particular... ¿Usted cree que ahora la población está más segura, tiene una sensación de mayor seguridad? Pero la población, por lo menos, tenga la seguridad, y por eso esta altísima aceptación, tiene más confianza en las instituciones que luchan contra la delincuencia. Porque, a ver, no olvidemos de que desde hace buen tiempo, el problema de inseguridad, el problema de criminalidad, junto con la pobreza y el desempleo... No confunda popularidad con gestión eficaz. El ministro es un ministro popular, es cierto. Vamos por parte del cargo. Y ya no lo es. Pero mire, populares también hay, digamos, algunos clubes que hace tiempo no campeonan. Y si fuera por popularidad serían campeones de todo. El problema de seguridad, conjuntamente con el desempleo y la pobreza, son los problemas más importantes, no en nuestro gobierno, sino hace varios años atrás. Entonces, quienes han tenido y tienen la tarea de asumir la lucha, como titulares de este sector, tienen dos posibilidades. O caerse estripitosamente, como ha sucedido en muchos... En el caso de muchos ex ministros... No, no voy a hacer referencia porque... Tengo mucho respeto y aprecio por la labor que ha hecho el presidente de Salazar. ¿Te puedo explicar? ¿Sí? ¿Efectivamente? Durante mi gestión... Me refiero más bien a otros casos... No, no estoy haciendo referencia. Para nada. Para nada. Para nada, absolutamente. Por alusión. Por alusión. A otras, a otras... Espero mi turno. A ver, sí. Y o... Porque es un sector especial, es un sector delicadísimo. O tener, digamos, un nivel de aceptación que en muchos casos obviamente es confundido con el tema de popularidad, etc. Por eso, una cosa es popular y otra cosa es ineficaz. Sí, pero tienes aceptación por algo. Tienes aceptación porque la gente piensa y ve, aprecia que estás haciendo las cosas bien. Ahora, en general Salazar, ¿lo aludía a ustedes? No, no, no. No es una alusión. No, no, no. Quisiera oído a mí una alusión. Pero el señor aludía es el general Urresti, quien ha sido muy duro con los críticos de la institución cuando ellos han sido directores generales y ex ministros. Bueno, yo sí. Yo podría decir, y claramente, revisemos el latinobarómetro y vamos a ver quién es quién en las gestiones que se han hecho a lo largo de la historia. En el año 2010 la victimización llegó a 29%, el año más bajo de la victimización en el Perú. Y eso lo podemos decir. Pero sin embargo, él, obviamente, han tenido que recurrir, por ejemplo, a que el INEI tenga que estar manipulando las cifras con relación al tema de la seguridad. Y eso, la verdad, que es muy delicado. Flaco favor le hacemos al país diciendo que hoy en día estamos en 32% de victimización. Cuando no es así, todos lo sabemos. Lo apreciamos. La cantidad de delitos que se están cometiendo. Diversas modalidades. Entonces, aquí hay cosas que hay que decirlas por su nombre. Como tú muy bien lo dices, una cosa es ser popular y otra cosa es ser efectivo. ¿Qué se ha hecho? Saquemos este problema de estos jóvenes del grupo Terna, que los han traído desde tan lejos, desde su lejana Cajamarca, a que tengan que morir acá. Los han traído, han ingresado a trabajar al Escuadrón Verde, chicos, jóvenes, que todavía no tienen una experiencia, y esos son los resultados. Esos son los resultados por querer hacer las cosas rápidamente, pensando que de esa manera vamos a contrarrestar. Y igualar exactamente, que nos vean que estamos haciendo algo. Esto no funciona de esa manera, ¿no? Una reflexión final para antes de pasar al próximo tema, Marecita. No, yo creo que, en tanto, este es un tema central, porque linda con el asunto estructural, el tema de la seguridad en nuestro país está más allá de las popularidades, de esa apreciación un poco periférica y superficial que se pueda tener. Hay avances importantes en la lucha contra la criminalidad y contra la inseguridad, que ha dejado como un balance positivo la gestión de Urresti. El proceso del cambio, por ejemplo, de este 24 por 24, que... No ha cambiado. Pero está en curso, pues. El mismo ha dicho que no era importante, que primero era lo material, el equipamiento de la policía que se ha construido. Es que es la visión del proceso. No, no, no. No es lo central de la noche a la mañana, tú no puedes cambiar. No puede ser un tema secundario. Y va, se está implementando. El anterior ministro, esta crítica que se está haciendo innecesaria, por ejemplo, esta crítica innecesaria por unos muchachos que salen. Es un problema estructural. Los muchachos que salen de los institutos policiales, evidentemente... No, no es estructural, no es estructural. No, no, yo estoy preocupadísimo por este desenlace y por la muerte de este joven Chávez. Todos, absolutamente preocupados. Pero los jóvenes que están ingresando tienen que, digamos, estar destacados allá donde su labor va a ser, digamos, efectiva y en provecho de la necesidad del sector. Cuidado con eso. Así que, no, yo no veo como, digamos, como en un suelo que se descalifique la labor y el trabajo, el esfuerzo que están haciendo estos jóvenes policías en una estrategia bastante decida. Pero no de cualquier forma. Nadie lo está descalificando. Al contrario, lo que está descalificando es usted hablando de temas estructurales. No, es que... Aquí se toman decisiones. A ver, y un político no puede tomar decisiones, por favor. De esa manera, vamos a... Atropellando las cosas y trayendo jóvenes, novatos a una organización que se requiere experiencia, ¿no? Con esta cual. El tipo no sabe nada, pero en realidad el que conoce la institución, porque ha sido su director, es... No, solo lo que necesita. No, solo lo que necesita. No, solo lo que necesita. Pero también, el fortalecimiento de la institución y la gobernabilidad no nos deben impedir criticar lo que se debe criticar. No, desde luego. Bueno, hacemos una pausa para regresar con la parte final del programa.